Chiquillos, estamos acá, vamos a venir a testear la cañita Zack Knot, Hunter Perry, el amigo Franco, una vez cañita que trajo el hombre, vamos a testearla, a brutearla, vamos a exigirla al máximo acá con los monos, así que, vamos a darle chiquillos Vamos al camino Zack Knot, junto al 2WG, vamos a aplicar, a brutear acá chiquillos, vamos a brutear, vamos a exigir al máximo la cañita, esperemos que estén los monos, para exigirla al máximo, para demostrarle que es muy buena caña, la Huntek Perry de Zack Knot hasta el momento nada ¡Vamos! Buen lance tiene la cañita Buen lance tiene la cañita Ahí están los culos Si no te digo que lancé, cayó y el tiro Ahí están Voy a buscar la caña ¿Calió? ¿Calió? No, no están ahí Ahí está burbujeando ¡Ajá, concha de su madre! ¡Oye! ¡Oye! ¡Está muy adelante! ¡No le dijiste no tomaste desayuno y se cayó! ¡No le dijiste grabar chico! ¡Está grabando! ¡Oye! ¡Ese va a ser como bonus track! ¡Bonus track! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que sale! ¡Vamos! ¡Que sale! ¡Ah! ¡Destácalo por allá! ¡Andete por acá! ¡Ahí viene el culo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 No hay nada más fuerte ¿No te vas a cagar ahí de nuevo? Cuéntalo Por iluminación Sí ¡Jajajaja! ¡Salvado! 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 ¿es gorila este? esta rígido esta pasado el güero la agarró al lado la agarró al lado si vamos a luchar con el lobo va a ser una pelea épica la agarró al lado la agarró al lado si ya la agarró al lado suelta a lobo suelta a lobo con el circo ahi va a aparecer el guau ahi va a aparecer el guau Lo tengo más amarrado el lobo, creo. Un poco, hueón. No, pa' bueno, hueón. Que te lo muestra, hueón. Suéltalo. Es una caña buena, hueón. Es una caña buena, lobo. Suéltalo, ahora. Ya, pues mierda. No, da loco, hueón. Ya, 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 ya. Doy clase, los juegas de nudo. Vale, ni que ahí no puede estar hecho. Mátalo. No, soltó, soltó el mono. Ya, por lo menos. No, bueno. ¿Se crezca acá? ¿Se crezca acá es? Ah, hay que desandado con la servilleta. ¡Jajaja! Ya. O bueno. Vuelve la lengua, el lófito. Ya, chiquillos. En este... Bueno, no se completó la... La captura, pero... Esta la caña, chiquillo. Hermosa pelea. Daigo ABG. Nudo FG. Nudo carbono 0.50 de poke. Ahí esta, chiquillo. Vamos, una vez más. Finalizada esta mañana, chiquillo. Un cañón la caña. Peleó contra el mono y arrastramos al lobo. Dos lobos que se pusieron a pelear por el mono. Excelente cañita. Mañana esperemos que pueda venir de nuevo a terminar el video. Esperemos. Si no, lo dejamos hasta acá no. Ahí está la pajara. Ya, chiquillo. Día 2. Con la cañita junto al perrito. Vamos a pegar suerte ahora. Vamos a armar. Y nos vamos a la piedra. Ya, chiquillo. Nos dirigimos. A la piedra. Y de Ceremeño. A ver si logramos tener suerte. Con los monos, chiquillo. Estamos testeando. La cañita. La cañita. Jackknot. Junto al perrito. A brutearla. Vamos a exigirla al máximo. Para que vean que la cañita. Es súper buena, chiquillo. Esperemos que podamos tener una captura. Esperemos, chiquillo. Para poder exigir al máximo nuevamente esta cañita. Ayer ya le exigí con la pelea con lobos. Dos lobos estaban peleándome. Logré arrastrarlos, chiquillo. Ahora es imposible. Y la cañita aguantó, pero espectacular. Es espectacular aguantó la cañita, chiquillo. Así que muy recomendable la cañita. En estos momentos también hay mucha actividad acá en esta piedra. Estamos con mis chispitas. Maldita. Maldito. Estrellas. Maldito. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a sacar la chucha de abajo Pensé que era un lobo Pensé que era un lobo Ya ¡Ahí parece, cabrón! Está chiquillo, junto al perro, al máximo, con los monos ¡Vamos, choro! ¡Vamos, choro! ¡A la chucha para allá! No te digo yo, güey ¡Vamos, choro! ¡No hay nada, verde! ¡Vamos! ¡Suscríbete! y 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 la que hago yo chiquillo ahí está con los golpes ya se hizo pebre ya nada chiquillo la pajarada ya se fue para adentro alcanza a sacar uno y un jurelito de buen tamaño así que nos vamos para la casa ahora a prepararlo para almorzar chiquillo chau chau se me cuidan y nos vemos en otra aventura con tuto fishing chau chau chiquillo con trenzada hasta la misma puntera chiquillo con con golilla de seguridad como lo pueden ver ahí anillas tipo K y 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